Hola, soy Carmen de Opzio Diamant y estamos aquí con Joana para mostrarles un poquito lo que hacemos en nuestro taller. Se llama Opzio Diamant y está ubicado en el barrio de Gracia, más exactamente en la plaza del Diamant. Si nos quieren venir a conocer, me quedan cuando quieran. Bueno, pues vamos a ver cómo tomar correctamente las medidas del cuerpo humano cuando llega el momento en que queremos construir un patrón. Para los anchos, vamos a partir por uno que es muy famoso, depende de cómo se vaya a trabajar se pueden tomar de diferentes maneras. Puedo tomar ancho de hombro a hombro o puedo tomar también lo que se llama el ancho de espalda. Fíjense, también a partir de la articulación, pasando por los homóplatos hasta la otra articulación. Después tenemos otra medida de ancho que sirve para ubicar pinzas, por ejemplo, si tenemos que hacer una chaqueta o alguna cosa entallada y que es la medida de la separación de busto. Yo tomo la cinta, la pongo en forma horizontal y ahí midiendo, tengo lo que se llama la separación de busto. Esto me va a dar, cuando yo quiera hacer un entalle, el lugar a donde van a tener que ir ubicadas las pinzas. Tanto en el busto, como luego en falda, pantalón, vestido, tanto de cintura para arriba como de cintura para abajo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica, que practiquéis y desde ya los invitamos a que nos visitéis en el taller para seguir aprendiendo.